Merengue típico por las rayas, nos vamos con esto que dicen El amigo Andy Vamos allá Andy Celso Gutiérrez Alabero a San Francisco, somos santos de mi nombre Ay, bendito la bala o sea, bendito la bala o sea, entre los hombres Bendito la bala o sea, costino Alabero a San Francisco, somos santos de mi nombre Ay, bendito la bala o sea, bendito la bala o sea, entre los hombres Por el gusto suave, eh Elisaúl Mateo, vamos allá Ahí ya va el Gutiérrez Matías Meya Él me parece, Frank Jody Ay, después de mamá Hoy está Francisco, santo de mi nombre Hoy está Francisco, santo de mi nombre Porque yo te llamo y no me respondes Porque yo te llamo y no me respondes Ok, sí Jesús, estábilo con un poco ¡Eleee! ¡Ele me haré también! ¡Roylín! ¡Maldita United! ¡Elri Marcos, ya yo! ¡Ay, mira, no, no! ¡Ay, eso es Francisco! Fue que yo la vi Ayer está Francisco Fue que yo la vi Me enamoré de ella Y la conseguí Me enamoré de ella Y la conseguí Y la conseguí Me enamoré de ella ¡Ay! ¡Ay, mauxiro! ¡Pero bueno, tambora! ¡Ese es Ronald! ¡Pero bueno! ¡Uh! ¡Oye, abuela! ¡Izamarra! ¡Ay! ¡José Núñez! ¡José Núñez! ¡Santiago Rodríguez! ¡Pero bueno, caramba! ¡Ay, tíralo, lalá! ¡Ojalá se muera! ¡Todas las mujeres! ¡Ojalá se muera! ¡Todas las mujeres! ¡Pero me declaro! ¡La que no me quiere! ¡Pero me declaro! ¡La que no me quiere! ¡La que no me quiere! ¡Pero me declaro! ¡Ay, tí! ¡Subió! ¡Qué esperanza! ¡Oye, mi cobra! ¡La conguita! ¡Los arnillos, maura! ¡La conga de esperanza! ¡Alsozón! ¡Verdadero! ¡Pero bueno, sangre! ¡Alfrey! ¡Cucucu, plá! ¡Cucu, plá! ¡Ese es duro! ¡Ese es duro! ¡Atobe! ¡Atobe lo dice la gente de Santiago! ¡Ese no se queda así, no! ¡Vámonos para la línea! ¡Vámonos para la línea! ¡Emanuele piano! ¡Rosaldo! ¡Vile! ¡Y llegó el papo! ¡Ese es Germán! ¡Colevanta muertos! ¡Tú lo sabes! ¡Ahí! ¡Vámonos, chichiquita! ¡Vámonos! ¡Y Raffi y yo también! ¡Dale! 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 ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jujitos! ¡Pero dónde están los aplausos! ¡Dónde está el ánimo! ¡Conplacido ahí! ¡Conplacido el vecino de Jaibón! ¡Que está con nosotros ahí! ¡Digo de Partizor! ¡De Partizor! ¡Gracias!